Hoy es Virgen de Desigordos y venimos a disfrutar una deliciosa y romántica cena con esta increíble vista. Estamos en el restaurante en Gandhi. Esto es Desigordos. Hoy inicia el mes del amor y nos quisimos poner románticos y en la terraza en Gandhi. Se respira y se vive el amor. Así que venimos a disfrutar de un ambiente bohemio y de la mejor vista de la ciudad. ¿Y quién no se va a enamorar en un lugar así? Si eres de los amantes del café, este sitio simplemente te va a encantar. Nos dijeron que aquí se puede probar el mejor café orgánico. Y no se equivocan, aquí son especialistas en bebidas frías y calientes. Como capuchinos, frappuccinos, café americano, espresso, smoothies, licuados o té. ¿A ti qué se te atoja? Lo mejor de todo es de que tu bebida la puedes combinar con unos ricos y deliciosos postres. O si tu hambre es un poco más grande, te recomendamos probar las sabrosas hamburguesas. Que son la especialidad de la casa y se han convertido en las preferidas de los clientes. Desde que Terrazas en Candi abrió sus puertas en abril 2016. A mí la hamburguesa me encantó. Y más las deliciosas papas sazonadas que lo acompañan. Aunque no se quedan atrás los baules, ya que tienen la combinación perfecta. Crujientes por fuera y suavecitos por dentro. Y ni se diga del panini con sus ricas tiras de pechuga de pollo. Yo ya me adelanté e hice mi reservación para este 14 de febrero. Y pedí uno de los platillos especiales. Puedes elegir entre rollo de pechuga o cirlón. Si tú también decides reservar, te esperará una hermosa mesa decorada. Con dos copas, postre para ti y para tu pareja. Y toda una noche romántica por delante. O simplemente puedes reservar para pasártela bien con tus amigos. Comiendo algo rico, disfrutando de una buena bebida. Y de una excelente vista panorámica. Puedes visitar Terrazas en Candi. De martes a domingo, de 6 de la tarde a 10 y media de la noche. En la colonia Pedro Sosa. Calle Subida de Santuario número 248. Visita Terraza en Candi y cuéntanos qué te pareció. Esto fue The Sigurros. Te invitamos a que vengas al restaurante en Candi. Donde puedes disfrutar una noche en Moema con tu pareja, amigos o familia.